bueno vamos a ver un tutorial de rendimiento de lo que es xiaomi xiaomi redmi redmi no poco ya la marca que sea todo lo que tenga hay pelos y bueno vamos a hacer algunos ajustes para lo que juegos para que estande mejor pero bueno en este caso tenemos un poco m6 pero agradecemos a la gente desde el barco celulares que nos lo prestó para hacer el análisis a ver si tengo por acá un to por acá cpu así tenemos en cuenta esto para mentir dale en español tenemos un helio g99 ultra ultra la mali g57 para papá y tenemos 8 gigas de ram es lo que tenemos acá entendemos seguimos vamos a ver qué juego jensen pack nosotros sabemos que usamos es impact por los motivos que sea te lo venimos diciendo antes porque se me canta la gana en fin esto por acá vamos a bajar el volumen y acá vamos a ver lo que nos interesa el juego ya va a haber un análisis igual estuve probando y la verdad me sorprendió me sorprendió el dispositivo este así que vino con mi 14 pero bueno vamos a quedarnos acá deja esto que se agarran que esto y otro dejarlo acá vas a cada vez game turbo y aquí tienen muchísimas opciones y tengo la verdad es muy práctico porque puede contestar yo todavía acá me falta poner el whatsapp poner telegram lo tengo que hacer antes de irme mañana al trabajo así que vamos a tratar de hacerlo rápido game turbo que opciones te da a ver escuchar música estás ahí te quedas no en este juego pero si vos te querés poner estás campando en algún lado viste bueno ponemos ya ve tu whatsapp ve tu facebook no sé es alguna foto de lo que quieras a ver ahora tenemos distintas opciones ves limpiando liberaste prácticamente nothing o sea la memoria que más acá podemos hacer captura de pantalla ti para acá o sea sin hacer ningún gesto sin nada que más atención la captura de pantalla se agregan automáticamente a su portapapeles 7 esto que más querido amigo esto porque lo hacen no 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 molestar no estar que no veo digo la verdad porque no veo tenés miles wifi lo tenés por acá el brillo tiki que a veces uno está con el brillo y ahí lo tenés mirá brillo así mejor me parece comentario ninguno qué pasa saturación esto es saturación saturado me gustó ajustes acá tenés en game turbo todas las opciones que tenés mirá modo rendimiento optimizar el rendimiento está deshabilitado pinga le ponemos ahí para que vaya más que hace evita sobrecalentamiento y problemas epa o sea si ve que está calentando que hace baja baja rendimiento esto lo tenés que ir haciendo vos por algunas excepciones de memoria bueno bajar el brillo de la pantalla automáticamente manager molesta experiencia mejorada ajustes adicionales pero insisto el game turbo tiene muchísimas opciones limpieza de la memoria automáticamente esto lo puede hacer que más libera espacio todo esto en un solo en un solo en un pinga le das ahí y ahí está lo ves tiene para la foto ahí está o sea bastante bien muy completo digamos mejora sí mejora modificador de voz no sé quiere poner una voz así escucha esto creo una voz más helio temporizador tenemos distintos temporizadores la verdad muy completo grabar acá ya estamos haciendo la captura de toda la pantalla sin necesidad de estar saliendo sin esa necesidad imperiosa de salir y acá están todos los ajustes obviamente te va a tomar como vos tenga la grabación seteada antes pero ya lo tenés acá ¿qué más? esto vamos a detener porque me he dado grabar ajustes saturación volvamos por acá y comentario si querés comentar algo bien se lo podés comentar insisto por ahí disculpen que no la verdad estoy con los lentes lo tengo que cambiar ya no no dan más esto pero en este teléfono en el poco m6 pro tiene muchísimas opciones e insisto en juego supongamos call of duty el juego en donde vos te quedás ahí esperando esto es es hermoso te mandan un whatsapp pinga le das ahí te mandan te estás chateando entonces vos te quedás te abres la puerta y pasas y vos seguís escuchando música no sé algo de tonjón así que bueno pobre tonjón si me está escuchando debe estar desesperado vamos a lo de tonjón no el tonjón tonjón así que bueno esto es el game turbo vos instalás cualquier juego y automáticamente si le haces mucho la mayoría mirá que he probado call of duty free fire este de auto también o sea hemos probado este el fortnite y la verdad se optimiza un poco no es mágico porque hay un hardware tenemos un hardware tenemos el helio g99 ultra tenemos el hardware ese pero lo optimiza y además te da ya te digo ciertos manejos que está bueno querés generar contenido estás en una partida todo el juego que estás haciendo en esa partida está bueno no tenés que estar bajando el coso buscando tener acceso directo a la grabadora no no lo haces todo automáticamente vos no haces abrís y vas ahí e insisto es muy práctico más si querés generar contenido o algo está bueno e insisto esto es formidable esto te tenés que acostumbrar bueno yo por mi edad ya la trocilla pero le das ahí y chateas tranquilamente o sea yo que soy un parezco el mundo rebelo con la mano que tengo pregúntenme a sus padres o abuelos y en algunos casos viceabuelos quién era el mundo rebelo porque decían que tenía la mano grande una cosa así pero bueno vamos por acá así que espero que te haya servido esto de usarlo insisto lo único que vas a ver es una raya ahí ves acá ahí tac deslizar y ya está es una vez que te acostumbras a usarlo después no tener unas opciones como esto te digo es un dolor de cabeza pero no ha sido otra cosa suscríbete al canal dale a la campanita dale like y compartilo en tus redes sociales tenemos dos grupos de telegram uno de difusión y otro de tal pasa por cualquiera de ellos nos vemos en otro momento larga vida y prosperidad y que el destino querido amigo no lo alcance